Bueno, estamos de vuelta aquí en tu nave, en la nave de TICTAC, y me da muchísimo gusto recibir nuevamente a integrantes del Centro Educativo Laboral y Laboral para la Diversidad Mental Asociación Civil, y está con nosotros la trabajadora social, nuestra queridísima amiga Yuli, que viene con unas pilas que ahorita la vamos a inyectar. Mi querida Yuli, ¿cómo estás? Y nuestro amigo el licenciado César, ¿cómo está? Bien, bien. Qué gusto tenerlos aquí nuevamente, y pues, ya ves, ya se te subcargaron las pilas. Oye, Yuli, bueno, y César, quiero platicar con ustedes, porque, fíjense que me han llegado casos, con esto quiero empezar, ya después platicaremos del tema, y del centro, y de todo eso, para que haga la invitación a nuestros tripucuates, y tripucuates y al público también. Fíjense que en una escuela regular privada, o particular, vamos a llamar, aceptaron a un niño con una discapacidad, ¿sí? Que va en primero de secundaria, o sea, viene cursando todo, ¿no? Y tiene miedo la mamá, por ejemplo, a la mamá, y a la mamá principalmente me dice, es que Capi, fíjense que tengo cosas que no quisiera decir en la escuela, por ejemplo, hay inseguridad porque no puedan un árbol, porque la barda se está cayendo, pero yo no puedo decir nada, yo lo veo, pero no lo puedo decir, porque me ha costado mucho trabajo que mi hijo ingrese a una escuela normal o regular, y más que es particular o privada, ¿no? Entonces, no tiene, no habla porque, ¿qué tal? Es que luego me van a sacar. ¿Cómo ven eso? Pues sí, hay casos, Miguel. ¿Sí? Sí, este. Pero entonces, ¿qué onda con los derechos? O sea, ¿cómo la autoridad? O sea, ¿cómo? Ahora es particular, o sea. Están pagando. Están pagando. Te lo digo todavía en la pública, pero yo creo que en la pública hasta a lo mejor pueden ser un poquito más conscientes, bueno, no sé, pero, o accesibles. ¿Ustedes cómo lo ven? No, pues, como dices tú, ¿no? O sea, siendo particular, estás, te están asignando una cuota. Claro. Pues, está, sí, definitivamente, pues, está bien violando los derechos del niño, ¿no? Sí. Pero es lo que habíamos venido platicando anteriormente, lo de la convención, o sea, ya está creada, ya está, pero pues, falta que la pongan en la práctica, porque, pues, está ahí guardada nada más, entonces, eh, eso le corresponde a los papás, ¿no? A los que trabajamos con niños con, con este, algún, alguna discapacidad, que si esperamos que los hagan, que lo haga el gobierno, que lo hagan. Claro. En este caso, ¿no? Los, el director, por ejemplo, o el personal de una escuela particular, pues, obviamente que no les conviene, ¿no? Claro. Entonces. Pero, ahí, tú, ¿qué me aconsejas? Tú, ¿qué me aconsejas? Que yo pueda decirle, yo, yo como abogado y como defensor de, de las niñas y de los niños, les digo, ¿saben qué? Es que están en todo su derecho, no tienen por qué, eh, condicionarle su estancia. Pues claro. Porque al final de cuentas, eh, el inmueble es para la seguridad de tu hijo. Ahorita con los temblores y esta situación, ¿qué tal si pones en riesgo la vida de tu hijo, ¿no? Entonces, me dice, pero es que ¿qué tal si hablo? Me la van a sacar. También es cierto miedo, ¿no? Pero yo creo que ahí sí debemos de creer en nuestras instituciones. Claro, y crear conciencia, ¿no? Claro, por supuesto. Porque, pues, en su mayoría los papás, pues, no actúan por miedo, Miguel. O sea, por el qué dirán, por la sociedad, por si me hacen caso, por si no, este, por si le sacan al niño o a la niña, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, ahí se quedan. Y eso fomenta a que esta situación continúe. Claro. ¿No? Entonces, este, si no habla ahora, pues dice el dicho, ¿no? Calla, habla ahora o calla para siempre. Entonces, vaya donde vaya, este, pues va a ser, va a ser así, o sea, por miedo a no hablar, o sea, se sigue fomentando esta situación, que es negligencia, que es violencia, ¿no? Este, hacia los derechos de ellos, pues. Sí. Y ahora, este, estoy platicando de un caso de una escuela privada. Particular. Particular. En la pública. ¿Cómo es? No, ahí sí, definitivamente, con mucha más razón, pues, ¿no? Porque al final de cuentas. Me encantó su reacción. Ay, sí. Somos servidores públicos, Miguel. Claro. Entonces, ahora sí que demigamos un sueldo, y aparte de eso, pues, este, tienen derechos. Tienen derechos, ahí está. Y, bueno, tú no me dejarás mentir como abogado. Por encima de los derechos de nosotros, como seres humanos, o como adultos, están los de los niños, de la, de la, de la población vulnerable. Primero, claro. ¿Y cuál es esa población vulnerable? Pues, los niños y las personas con algún tipo de discapacidad. Incluso ahorita ya los de la tercera edad. Ya están incluidos. Ya están incluidos. Ya considerados. Entonces, por encima de los derechos, yo le digo a los papás, por encima de los derechos de los papás, de la mamá, del papá, están los de los niños. Claro. Definitivamente, aquí en China, en Roma, donde sea, están los de ellos. Entonces. Me encanta saber eso. Sí, y tienen que exigirlo, Miguel. Claro. ¿No? Pero fíjate que es muy, muy este, es más que se presente en estas. En particulares. En particulares. Que en las públicas. Que en las públicas. Porque, pues, ya los mismos papás ya saben, pues, ¿no? Claro. Entonces, dicen, pues, si los maestros y exigen sus derechos y que ahorita con lo de la reforma educativa, pues, ¿tú crees que los papás a estas alturas se van a quedar callados? No, ya no. Obviamente que no. Ya no, ya no. ¿No? Entonces, exigen que su hijo sea. Y que se cumpla. Bueno, que te diré, porque sí hay casos que de plano, ni a los mismos padres les interesan los niños, ¿no? Claro. O sea, les da, les importa un comino. Sí, es cierto. Si reciben educación especial, si hacen tareas, si asisten a la escuela, si van. Claro. Este, en buenas condiciones de higiene, o sea, si llevan los materiales, lo vemos. Si llevan desayuno. Si llevan desayuno. Sí. Muchas veces me ha tocado ver situaciones donde las niñas y los niños no llevan desayuno y los maestros de su lunch, me consta, y eso es mi reconocimiento siempre. No somos tan malos, Miguel. O sea, el gobierno y la sociedad nos ha, se ha encargado de dar esa imagen a los demás, ¿no? Juli, te voy a decir una cosa y ahorita lo voy a decir ante la cámara y ante todo, y lo he dicho. Yo estoy, de verdad, apoyaría realmente a los maestros, pero hay formas, hay metos, sin perjudicar, sin perjudicar a terceros a cosas. Tú sabes que habemos de todos. Nos metemos a otro tema. Sí, nos metemos a otro tema. Nos metemos a otro tema. Pero yo estoy a favor de ustedes, de lo que exigen, de escuelas dignas, de salones con todo el material, baños saludables para niñas, o sea, yo estoy a favor de eso. Y no porque lo obligado, porque lo diga yo, porque lo digan los demás compañeros, maestros directivos, o sea, no, es porque es un derecho de los niños, principalmente. De los niños y de ustedes como docentes también. Así es, como trabajadores. Veíamos, analizábamos los artículos de la convención, y eso que es nada más la convención de las personas con discapacidad, nos podemos analizar todas las demás convenciones. Sí, no, 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 no. O sea, híjoles, el código, ¿no? Nos metemos a otros, a un panorama más amplio. Claro. Sin embargo, nada más como ejemplo, ahí dice, ¿no? Que es el gobierno quien tiene que. Así es. La obligación. Así es. De brindar las condiciones en calidad y en cantidad para tener una educación digna. Además. Para los niños. Además, que el gobierno no es porque lo están poniendo de su dinero. No. Nosotros les pagamos. De hecho sale de nosotros. Nosotros les pagamos para que yo la haga. Pero bueno, es un tema que nunca se va a acabar, pero realmente hay formas que no, que yo no estoy. Sí, definitivamente. Porque al pedir, no es lo mismo que hay. Oye, ¿me lo puedes prestar por favor? Y tú me puedes decir sí o no. A que yo llegue y te lo arranque. No es lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, esos son otros temas. Pero aquí lo importante es saber que las niñas y los niños tienen derechos y hay que cumplirlos. Y nosotros como adultos también. Sí. No debemos de dejar los derechos de las niñas y niños y nosotros encimarnos, porque eso no está, ¿verdad? Pero. Y Miguel, algo bien importante, o sea, este llamado, no sé si nos vean, no sé, en algún rincón, ¿no? No, de que nos ven, nos ven. Este, las autoridades, está la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia. Claro, por supuesto. Del DIF, está Derechos Humanos. Claro. La PGR, la PGJ, la Fiscalía, bueno, todas esas instituciones que que nos ven que de alguna manera están involucradas en hacer valer estos derechos, pues que sean conscientes, ¿no? Así es, así es. Un llamado a ellos, porque tiene poco, este, que llevamos un caso de violencia, de violencia a una persona con discapacidad, entonces, este, y que nos dicen, venga mañana, ¿no? O déjenos los datos y regresen. O sea, que no es como prioridad. Sí. Entonces, ¿dónde está esa, dónde estamos aplicando lo de la convención, pues, ¿no? O será que porque, ah, es que es como es el primo de mi amigo, o el conocido del que trabaja aquí, o sea, se sigue dando, Miguel. Claro. Se sigue dando. No, no, no. Entonces, eh, la verdad, sí, la verdad, estamos cada día. Sí. Y, y, y Oaxaca tiene que ser, eh, pues, salir adelante porque cada veces somos más violentados. Bueno, César, oye, también, me está perdón, porque ya no estoy saliendo. Ya podemos platicar con César. Ya siempre dicen, Juli, hablas mucho, que no se cargando. Bueno, ya no volvieron. Y lo bueno que no venía con las pilas cargadas, ¿verdad? Bueno, oye, César. No me la recargaste. César, oye, platicanos rápidamente, el centro de atención, eh. Centro educativo. Centro educativo. Centro educativo. Centro educativo. Por favor, ¿dónde están sus instalaciones? ¿Hay lugares para niñas y niños? Ahorita, para que formen parte de la comunidad, además, eso es bien importante, porque no nada más es cuestión de entretenerlos, sino de formarlos, ¿verdad, César? Así es. Bueno, nosotros estamos en, en el andador Luis Fernández del Campo, 404, en la unidad habitacional del Issste. Ok. Ahí están nuestras instalaciones. Eh, ahorita tenemos espacio para jóvenes y tanto hombres como mujeres. Ajá. Este, a partir de los 13 años. Claro. Y, pues, están abiertos tanto los talleres de, 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 inducción elemental. Perfecto. El de académico funcional y el de formación laboral. Teléfonos, antes de irnos a la pausa, ¿cuáles son? El 51-513-38 y el celular, pues, 951-330-2568. Perfecto. Pues, muchísimas gracias al Centro Educativo y Laboral para la Diversidad Mental, Asociación Civil, César, perdón, tenemos pendiente la plática con él. Luis, muchas gracias. La próxima vez viene el sol. Nos vamos rápidamente a una pausa, pero enseguida regresamos porque tenemos más aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Vamos.